Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un reportaje más de Mezcolanza Producentes. El día de hoy tenemos una emisión especial. Hemos venido a un seminario para aprender defensa personal. Pues a este humilde señor lo ha saltado mamá de Valle del día de hoy. Y es necesario saber para mí, para ustedes, cómo defendernos en estas situaciones de peligro. Así que no den clic en otra cosa. Acompáñanos, por favor, continuamos. Sigue bien. El tiempo me ha dado mucha seguridad y saber que yo me puedo defender y saber que nadie me puede, bueno, que mi cuerpo puede ser una defensa y esa parte es como mucha seguridad del mundo. Yo creo que el Himalama te ayuda como defensa personal para ti y entonces ya te sientas más seguro y si alguien te ataca, pues te puedes defender tantito y ya sales corriendo. El Himalama sirve para, antes que nada, evitar problemas. Evitar problemas y relajarnos, tanto física como mentalmente. Mi nombre es Antonio Sancho, Aucero. Soy cinturonero, segundo grado, Nímalama. Enseñado por los maestros Aucés, por el libro de Vara, y el libro de Vara, instructores. Y finalmente por el maestro Pinto. Mientras sea de corazón y tengan un buen instructor, le van a seguir en su vida. Yo estoy subiendo. Señor, fuerte. Porque tengo fuerza en los hombros. Los brazos que se mueven. ¿A mí no es que no? ¿Tienes fuerte? ¿Qué es? Ah, pero lo que dice el primero es que puede levantar. Porque si empiezo a morder, uno se va a esconder y va a lastimar más. Seguimos. Sí. Si no te lo morderás. Ajá. El maestro de defensa personal no es ataque. Es estar lista para cualquier agresión callejera que sea a la hora del día, que tú sabes. Y pues nada más defender, que no atacar, simplemente estar lista para un ataque. No. 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 Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y poder transmitir algo de conocimiento a las generaciones nuevas, ayudarlos a que tomen decisiones positivas, se encaminen en un buen modo de vida futura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!